Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un profesor en Ciudad Bolívar, presunto responsable de actos sexuales con menores de 14 años. Hasta una institución educativa del municipio de Ciudad Bolívar llegó la policía para capturar a un profesor de ética y ciencias sociales acusado de abusar de 11 de sus estudiantes. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la sección de Antioquia, entre febrero y abril de este año, el presunto victimario le habría realizado tocamientos de carácter sexual a 11 estudiantes de una institución educativa del municipio de Ciudad Bolívar. El caso está en manos de la unidad de género de la fiscalía. Los investigadores establecieron que los abusos habrían sido cometidos en el salón de clases y en los pasillos del establecimiento educativo y que el rango de edad de las víctimas oscilaba entre 11 y 12 años. El profesor no aceptó los cargos imputados.